Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy vamos a hablar de petróleo y un poco de economía por supuesto, de economía petrolera básicamente, con el doctor, profesor universitario Carlos Mendoza Potelac, quien le damos la bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, en estos días se habla mucho de petróleo, entiendo que ha habido una caída de la demanda del petróleo y por supuesto también se ha producido una disminución de los precios y previsión de que esta situación se mantenga. Me gustaría hacer un comentario primero sobre este tema y cómo nos puede impactar esto. Sí, los precios están en este momento delicados, para decirlo de alguna manera, pero están en el nivel en donde no pueden bajar mucho más. Los precios del petróleo son, en este momento, dada la circunstancia de los nuevos petróleos que se acaban de incorporar al mercado, este nivel de entre 90 y 100 es algo así como el piso de una cama elástica. Es posible que la perforen, es posible que lleguen más abajo, pero inmediatamente van a rebotar, porque los nuevos petróleos que están incorporándose para sustituir, por ejemplo, a los petróleos de Maracaibo, del norte de Monagas, de Estados Unidos convencionales, del mar del norte, que se están agotando, son petróleos que quedan en aguas profundas, en los esquistos de Estados Unidos, en las arenas bituminosas del Canadá y en la faja del Orinoco de Venezuela. Esos son petróleos que requieren altos, son petróleos pesados, extra pesados o difíciles de extraer. Por ejemplo, de los esquistos son ultralivianos, pero para extraerlos, la inversión es muy grande, la tasa de agotamiento de los yacimientos es inmensa en el primer año, es 60%, o sea que inmediatamente te quedas prácticamente sin pozo y tienes que volver a perforar. Y eso va a seguir siendo así durante varios años, hasta que llega a una tasa de declinación de 33%, quiere decir que en tres años llega a cero si no se hace nada. Claro, cada año se perfora, se perfora, se reparan pozos, etc. Y eso significa costos. Los petróleos nuevos se han convertido en el costo marginal que determina los precios en el mediano y largo plazo. En el caso de Venezuela, doctor Mendoza Botelá, ¿qué porcentaje hay ahora de petróleos nuevos y de petróleos que pudiéramos llamar tradicionales o viejos? Bueno, más del 40% de nuestros petróleos son ya de la faja del Orinoco. Y tienen que ser procesados mediante mejoradores, y para eso tenemos ya unos 600 mil barriles diarios de capacidad para procesarlos, o mediante mezclas cuando los mejoradores no están listos todavía. Esa es una de las razones por las cuales a veces hay que importar diluentes. Ese diluente, por ejemplo, fue durante un tiempo nafta y ahora se está pensando que hay crudos livianos procedentes de países que producen crudos muy livianos. Uno va, bueno, los que no somos expertos petroleros, los que no sabemos mucho de ese tema, a uno le llama la atención, ¿cómo es eso que un país petrolero tiene que importar petróleo? No es que importe, bueno, no es que lo debe importar, es para poder producir los extrapesados que tiene. El petróleo de la faja de 8 grados, de 4 grados, no entra a una refinería. Para poder entrar tiene que ser mejorado o mezclado. Como los mejoradores no están listos, porque los mejoradores se han comenzado a construir y están allí una cantidad de empresas de diversos países en la faja en ese proceso, y esos mejoradores son 4, 5, 6, 7 años de duración de su construcción. No sé cómo está el programa ahorita, no sé cuáles son los que van a entrar en producción en los próximos años, pero es cierto que todavía no están listos, y es cierto entonces que se necesitan diluentes. Nuestro petróleo liviano del norte de Monagas ha servido hasta ahora como diluente. Se mezcla un petróleo... Pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Entonces, cuando sigue incorporándose petróleo extrapesado, la necesidad del diluente pasa ya de nuestras capacidades internas y tenemos que buscarlo en otro sitio. Si es que queremos seguir aumentando la producción de la faja de inmediato. La otra opción es esperar a que esté lista el mejorador, pero esa no es una opción económica. Hay que mantener el ritmo del desarrollo. ¿Cómo habló usted de la política petrolera venezolana de los últimos años? Por lo menos desde que el presidente Chávez llegó al poder. ¿Cuál ha sido el saldo de esa política petrolera? Bueno, se había prometido, por ejemplo, que íbamos a aumentar la producción. Se ha financiado a través de la política petrolera programas como la Misión Vivienda y otras misiones. Sí. En el caso de Barrio Adentro, etcétera. También PDVSA se ha ocupado de la distribución, compra y distribución de alimentos. ¿Esos roles distintos han sido favorables o han perjudicado a nuestra industria, doctor Mendoza Petrola? No creo que la haya perjudicado, pero esos roles tienen que ver con el rescate o con ir en contra de la dirección que se tenía antes. La dirección que se tenía antes era producir más petróleo, gastar más en petróleo, invertir más afuera. Este es el caso de la refinería, que ya hablaremos. Vamos a hablar de eso, por supuesto. Sí, claro. Y entonces, se produjo, pues, podemos comenzar a hablar incluso con cifras. Claro, ¿cómo no? Tenemos unos gráficos que usted trae, ¿no? Sí, este es el gráfico fundamental en cuanto al destino del ingreso petrolero. Cuando recibimos la industria petrolera en 1976, más del 70% del ingreso era participación fiscal y menos del 14% eran costos. En la medida que avanzamos en la PDVSA meritocrática, comenzaron a crecer los costos. Entre otras cosas porque se comenzaron a desarrollar planes ambiciosos, como el megaproyecto de la Faja del Orinoco. Y aquí, ya en 1989, en particular, 86, se ve el salto que dan los costos motivados a la compra de refinerías en el exterior que, para alimentarlas, tuvimos que comprar crudo en Canadá, en México y en los Estados Unidos. Entonces, no es la primera vez, por cierto, yo tengo aquí, desde cuándo estamos nosotros comprando petróleo en el exterior para alimentar una capacidad de refinación superior a la nuestra. ¿Con qué intención? La intención era que si tenemos una capacidad de 4 millones de barriles diarios de refinación, ¿por qué estamos produciendo, por qué estamos exportando solo dos o por qué estamos produciendo tres? Entonces, vamos a producir más, no importa, pero entonces, ¿y la OPEP? Ah, bueno, la OPEP no importa, se destruye la OPEP, pero, como diría Ramón Espinaza, el planificador mayor de PDVSA en esa época, compensaremos la caída de los precios con mayor producción. Esa fue la filosofía. Bueno, esa fue una política, ¿no? Esa fue la política, sí. Que llegó a que los precios llegaran incluso a 7 dólares el barril. A 7 dólares, porque las estadísticas dicen 10, porque hablan de la sexta venezolana de crudo y productos. Pero el crudo, como tal, llegó a 7 dólares en 1998. Por cierto, yo quiero que entremos, y quizás lo vamos a profundizar en la segunda parte del programa, doctor Mendoza Potela, entremos en el tema de la internacionalización petrolera, que es muy interesante a propósito de los planteamientos que ha habido con respecto a la posibilidad de que se venda o no se venda CITGO. Y que le pasemos un poco, hagamos un paneo por lo que fue las adquisiciones de refinerías en Alemania, las adquisiciones de refinerías en el Caribe, ¿verdad? Pero me gustaría también que usted nos descifrara un poco cuál es la verdad verdadera, valga la redundancia, con respecto al regalo de petróleo a Cuba. En esa silla estaba sentado Julio Borges el lunes, insistiendo en que parte del problema que se tiene que resolver es que si se aumenta la gasolina, primero tendría que dejar la regaladera de petróleo. ¿Se regala el petróleo venezolano? El hecho de que nosotros usemos el petróleo con fines geopolíticos es una cosa que hace cualquier país del mundo. Y nuestros fines geopolíticos tienen que ver con nuestro entorno latinoamericano. ¿Qué es preferible? Regalar el petróleo en otros mercados a través de descuentos, como hacemos con las refinerías en los Estados Unidos. Y como ya vamos a ver, cuántos le descontamos y cuántos pagos injustificados hacemos al impuesto sobre la renta norteamericano sobre ganancias inexistentes, ¿no? O participamos en negocios refineros en Uruguay, en Jamaica, en Cienfuegos o en Brasil, en el marco de una política latinoamericanista, suramericanista, en donde entregamos petróleo con convenios no de precios preferenciales, sino de plazos. De condiciones de pago. De condiciones de pago preferenciales. No es regalado, eso no es cierto. Claro, son condiciones de pago preferenciales, pero el problema no es el negocio. El problema es geopolítico, chicos. El problema es de nuestros intereses y de nuestra identificación. Nuestros intereses caribeños, nuestros intereses suramericanos, nuestros intereses latinoamericanos. No es un problema de negocios. Es distinto, por ejemplo, la política de un grupo de gerentes de mentalidad transnacional que quiere quitar de la participación fiscal porque considera que eso es lo que el gobierno se coge, o incluso lo dicen en los términos que hablan las transnacionales, de government take. Entonces hay que disminuir eso que el gobierno se coge. ¿Y cómo se hace? Bueno, vamos a multiplicar inversiones de cualquier tipo. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Y una de las principales es refinerías. Tenemos que hacer una pausa, doctor Mendoza, porque de la del retorno vamos a hablar precisamente de esa política de internacionalización petrolera. Por cierto, muy bien descrita en este material que el doctor me dio antes de comenzar el programa hace unos días. Lo he estado estudiando. Vamos a la pausa. Ya venimos. Lo he estado estudiando.